Gracias, señora González. Gracias, señora González. ¿No le parecen suficientes obligaciones y costes los que les exigimos a los promotores como para que encima usted pretenda seguir exigiendo un impuesto revolucionario? ¿O ustedes, señores de Ahora Madrid, como han hecho en Raimundo, Fernando y Villaverde, donde le han amargado la vida a los cooperativistas durante un año y medio para formalizar un convenio de gestión exigiéndoles cuestiones que no estaban previstas en el plan general? Seamos serios y respetemos a la gente que trabaja por esta ciudad, que es lo que ustedes deberían hacer y no están haciendo. Muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Señora González, en política internacional anda usted tan perdida como en el urbanismo, porque quien votó con Marine Le Pen son precisamente los podemitas en el Parlamento Europeo, recientemente contra el Tratado Internacional de Comercio. Señora González, a ver si estamos atentos de verdad. Sí, sí, señor Sánchez Mato, votó usted con Marine Le Pen. No se avergüence si los extremos se tocan. Señora González, contra el Tratado. Señora González, es usted la alumna más aventajada, sin lugar a dudas, del no es no. Pero lo que somos injustos es en atribuir el no es no a Pedro Sánchez, porque quien de verdad promovió el no fue Antonio Miguel Carmona, cuando pudiendo ser alcalde dijo no. Y si Antonio Miguel Carmona hubiera dicho sí, en este momento usted podría estar llevando a cabo todas esas tropelías urbanísticas desde el Gobierno que pretende llevar a cabo. Y todos esos impuestos revolucionarios que le pretende sacar usted a los que pretenden únicamente invertir en Madrid de acuerdo con la ley. Y señora concejala, le tengo que felicitar. Como usted ha dicho, lo único que ha hecho es cumplir la ley. Y eso es lo que hay que pedirle a un Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias.